Hoy te voy a enseñar a hacer unos crepes gratinados que te dejarán con la boca abierta. Te invito a que te suscribas ahora a mi canal de YouTube y a que mires este vídeo hasta el final. ¿Sabías que con ingredientes que tienes en el frigo y un poco de imaginación se pueden hacer recetas tan deliciosas como esta? Pues sí, y además es extremadamente sencillo. Los ingredientes que vas a necesitar son 1.5 vaso de leche 1 huevo 2 cucharadas generales 2 cucharadas de maicena 3 aceite de oliva 4 sal 5 queso mozzarella rallado 150 gramos de jamón york 5 queso especial para gratinar 6 tomate frito casero 7 orégano Pon el huevo, la leche, la maicena, el aceite y un poco de sal en el vaso de la batidora y mezclarlo todo bien. Engrasa una sartén mediana con aceite y retira el exceso de grasa con un papel de cocina. Cuando la sartén esté caliente, vierte un poco de la mezcla formando una capa fina Deja que se haga a fuego lento y ayúdate de una espátula para darle la vuelta Cuando adquiera un color doradito, ya estará lista para darle la vuelta Repite el mismo proceso hasta terminar con la mezcla Extiende la crepe ya cocinada en un plato Pinta la masa con el tomate casero y pone encima el orégano, la mozzarella y las lonchas de jamón cubriendo toda la superficie Engrasa con aceite una fuente apta para horno, enrolla los crepes y vete colocándolos encima Cúbrelos con queso especial para gratinar y mételo en el horno con el grill encendido hasta que tomen un tono doradito Si quieres, puedes añadir al relleno unos champiñones salteados o un poco de tomate natural para darles un toque especial ¡Quedarán deliciosos! Comparte este vídeo con tus amigos y dale al like si te ha gustado Mi nombre es Lorena González de lasmejoresrecetas.com Y ha sido un placer compartir este rato contigo Si te ha gustado, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo ¡Que tengas un feliz día! Visita lasmejoresrecetas.com Haciendo clic en la esquina superior izquierda Suscríbete a nuestro otro canal haciendo clic en la esquina inferior izquierda ¡Es gratis! ¡Mira este vídeo! ¡Te va a encantar!